Seguimos con más de Despierta RD y como prometimos antes de ir a publicidad, ya está con nosotros Domingo Contreras. Con él hablaremos de muchos temas importantes que impactan la vida nacional y también al Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Domingo, bienvenido hermano. ¿Todo bien? Bueno, bien. Un poco todavía por el tema que ustedes... Por los temas que estuvimos abordando. No, es un tema que uno mira y se da cuenta de la necesidad de un código penal con pena acumulativa. Individuos como ese deberían quedar en la cárcel o proceder, como en algunas sociedades, a una catracción física, química, química que le impida tener ese instinto enfermo que daña de una manera lacera profundamente a cualquier sociedad. Sin embargo, Domingo, ese congreso, hay que decir que tiene 23 años. Ahí hay que incluir a Leonel, hay que incluir a Danilo, Hipólito y este gobierno que tiene cuatro. Todos son responsables de que ese código no haya sido aprobado en beneficio de la sociedad. Y después vienen, no, que estamos trabajando, que estamos haciendo... Usted no está haciendo ningún esfuerzo. Olvídese, eso no es verdad. Y míralo ahí los violadores. El tema de las tres causales ha estado en el centro de la imposibilidad de encontrar un acuerdo, porque pienso que la mayoría de la otra parte del código, obviamente, ya vimos... Porque también hay que ser muy delicado, Gilbert, porque tratando de resolver un problema, tú creas otro. Las sociedades son muy evolutivas, por ejemplo, en este tema de los derechos de la mujer, que ciertamente muchos de los propios congresistas vienen de una cultura muy machista que ya la sociedad superó y que ya no es aceptable ciertas legislaciones que se quieren colocar. Entonces, estos son los temas de contradicción de los avances de una sociedad. Fíjate que uno lo mira... Yo estoy seguro que frente a esos casos como los que vimos, todos vamos a estar de acuerdo en que hay que ser extremadamente drásticos, pero hay otros aspectos en los que hay contradicción respecto a cómo debe ser una legislación que de alguna manera regule la sociedad que tenemos hoy. Pero lo cierto es que a eso hay que buscar una manera de encontrar, generarle otro código que responda a la necesidad que tenemos. Sí, esos enfrentamientos los vimos ayer cuando ya iniciaron las vistas públicas y vimos a esos grupos desarrollar sus posturas y básicamente centrarse en dos grupos quienes tienen visiones contrarias. Pero como ese tema que nosotros estuvimos abordando, donde nosotros hablábamos de la responsabilidad de las autoridades, también necesitamos una sociedad con gente preparada, que aporte a todos los niveles de desarrollo del país. Y verdaderamente que respecto a esa preparación, ahí encaja usted. Y mi pregunta viene, ¿de por qué razón usted, que es biólogo, político, abogado, escritor, con una amplia preparación en los temas de planeación urbana, con maestría en medio ambiente, en ecología y demás, quien ha apostado o ha mostrado todos los proyectos a implementar dentro de su posible función de cualquier, como alcalde o como cualquier otra de la que usted ha apostado? ¿Cómo puede la República Dominicana de alguna forma beneficiarse de esos conocimientos que usted tiene, ya que ha quedado fuera de esas funciones públicas? ¿Qué pretende usted hacer? ¿Cómo puede usted aportar? Mire, yo en este momento hay un tema que decidí asumirme, el tema del drenaje. Y voy a trabajar para que tenga... Para que el país no se pierda de eso. Correcto. Bueno, tuve de alguna manera en la campaña con Omar Fernández, en el marco de la alianza que se hizo, este tema fue un tema que logré que él también lo asumiera como suyo, y hoy como legislador, aunque él se sometió en la Cámara de Diputados, esperamos que ahora desde el Senado también se pueda impulsar. Ayer me encontraba a Kimberley, que es del PRM, porque estos no son temas atinentes a un partido político. Si mañana cualquiera de nosotros cae en un hoyo de agua o un familiar y se ahoga, nadie está preguntando de lo que se trata. Y yo pienso que quizá cuando comenzamos a hablar de cambio climático, la gente siempre piensa que hay cosas que los científicos, que las personas de determinada área profesional se viven inventando para poder tener temas o encontrar cierta dinámica. Un proceso cíclico. Pero yo le digo a la gente, están ahí, póngalos como usted quiera, si no quiera dígale, el clima cambió, los tiempos cambiaron, usted lo mira, digamos, con el sargazo. Todo el que tiene ya unos años de vida y vive en una zona costera, ya saben que siempre aquí venían pequeñas cantidades de sargazo. Por ejemplo, en el caso nuestro del malecón, casi no llegaba el sargazo por la propia corriente. Pero ahora, yo digo, estando en Barahona, uno siente el mal olor en la época que está el sargazo, porque cuando se va pudriendo es insoportable más, pica en los ojos. Entonces, todo lo que podamos aportar, porque ahora ya no se trata solo si uno tiene una función pública desde la propia sociedad, todos estos debates, uno puede contribuir, los mismos grupos de presión, acciones, también, por ejemplo, a diferencia del pasado, todo este tema de alianza público-privada, los mismos instrumentos que hemos creado, nosotros podemos desarrollar también proyectos que se puedan convertir en servicios. Y eso también es un tema de convencer al sector privado de aliarse con el gobierno para ir creando infraestructuras que existen ya. Por ejemplo, las telefónicas tienen infraestructura en su suelo. Vamos a ver cómo nosotros ayudamos a que esto se pueda transformar en una legislación que comience a ver que este desarrollo urbano, que ya tiene un impacto en un uso cada vez más progresivo de los suelos, tenemos que regular para organizarnos y aprovechar y dar respuestas a necesidades que son fundamentales. ¿Cómo lograr que una ciudad como la Distrito Nacional, por ejemplo, que tenga capacidad para 100 milímetros de agua, por ejemplo, aunque tenga invernales limpios, tenga alcantarillado limpio, tenga drenaje pluvial perfecto? No hay forma de que esa capacidad de agua la pueda sostener. La pueda sostener. ¿Qué hacer para que no hayan esas inundaciones que se producen? Pese a que la ciudad no tenga la capacidad para eso, aunque estén limpios los invernales y hay que estén limpios los drenajes pluviales. Porque esta es una ciudad que tiene un sistema de drenaje natural. Lo primero es que hay que aprovecharlo al máximo. Mira, por ejemplo, Sao Paulo, que vive grandes inundaciones, tuvo que hacer inversiones de miles de millones de dólares para hacer sistema de laguna, para recolectar las aguas en esa laguna y después utilizarla. ¿Aquí se puede hacer en la capital? Porque nosotros tenemos el mar Caribe, nosotros tenemos un sistema natural de cañada, aquí tenemos 68 cañadas en la capital. ¿Para que esa agua vayan allá? Pero claro que es del sistema natural de cómo el agua se iba, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer tres o cuatro ductos, de los cuales hay dos, porque nosotros tenemos una... ¿Comenzado? No, mira, por ejemplo, en la Núñez de Cáceres, hay una... Digo, hay un sistema de galería, es un soterrado... Usted lo visitó en campaña. Correcto, que tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo de agua. ¡Guau! Es decir, ese sistema se coloca limpio, ¿eh? Esa es la capacidad que tiene. Si está limpio, si está en condiciones, te puede colocar en el mar Caribe directamente ese volumen de agua, pero hay que hacer lo mismo en las otras direcciones que tenemos. La Máximo Gómez tiene otro sistema. Entonces, te falta la Lincoln y te falta la Churchill. ¿Eso está casi terminado? No, no, esos dos están terminados. ¿Están terminados? ¿Por qué no funcionan? Ese se hizo en el periodo del PLD, el gobierno de Leonel Fernández. ¿Por qué no funcionan? No, pero que funcionan. Sí. Entonces, ¿por qué nos inundamos tanto? ¿Y qué es cierto que esas construcciones modernas que requieren de esos cerrados están afectando el tema del drenaje de la capital? No, pero claro que lo afecta. Mira, desde que tú transformas una casa en un edificio muy simple, vamos a poner ocho... Tú tienes una casa en 500 metros, que ocupa 250 metros de construcción y 250 metros de patio. Cuando llueve esos 250 metros de patio, el agua se infiltra. Pero tú estás viendo un patio, cuando son miles de patios, son miles de metros. Ahora, cuando tú vas construyendo, que es lo que nos ha pasado a nosotros, todo el agua se tiene que ir a la calle, pero no solo en los sectores más ricos. Todos los callejones aquí, que antes eran de tierra, que había sus patiecitos, todo se ha encementado en esta ciudad. Lo digo yo, que uno camina por los callejones, todo se ha encementado. Entonces, todo el agua va al perfil de la calle. Entonces, hay que construir infraestructura y la infraestructura tiene que estar en condiciones para poder drenar en el tiempo que se requiere. Por ejemplo, que hablamos, aquí no hay un mapa de cómo se están comportando las aguas con los volúmenes de lluvia, para ver cuáles son los puntos críticos que hay que intervenir con infraestructuras puntuales. Porque ninguna ciudad tiene la capacidad de hacer toda la infraestructura del drenaje de un tirón y eso va cambiando. Porque a medida que tú vas construyendo, la dinámica constructiva te cambia los flujos de agua y tú tienes que ir ajustando cierta infraestructura de esa realidad. Por eso yo digo, el drenaje no se puede ver como una intervención puntual, que el gobierno lo puso en el presupuesto. Y voy a un tema que yo veo al ayuntamiento insistir mucho en esto, el tema de la basura. Ciertamente, para que el drenaje esté en plenas condiciones se requiere que las cañadas estén limpias, que los inbornales, que son un pozo que se abre con una rejilla, para que el agua vaya a su suelo. Si eso te lo tapan unos plásticos, entonces ya eso se vuelve una laguna en cualquier lugar. Ahora, de algo que nos quejamos por unos años, era que no existía una normativa. Lo mismo que ustedes están hablando en lo penal, en un tema del comportamiento ciudadano con respecto al uso de la basura. De hecho, aquí había una costumbre del dominicano, que todavía mucha gente la tiene, que era cuando venía a llover, yo pongo la basura y lo conténe para que el agua se la lleve. Para que se la lleve a dónde. Para que se la lleve a la cañada. Ahora, el drenaje. Ahora, ¿qué nos pasaba? Que no había un régimen de consecuencia con el mal manejo de la basura, pero la ley que a mí me correspondió liderar el proceso de la ley 225, que es el manejo integral y coprocesamiento de la basura, tiene una normativa para la educación ciudadana, que no la he visto, pero tiene una normativa de castigo, que lo miramos en dos niveles, para que no digan que todo era para cobrarle al ciudadano, porque te cobran desde uno hasta cien salarios mínimos por violaciones en materia de la basura. Tiene trabajo comunitario. Por ejemplo, yo lo he vivido en directo. Tú vas a Los Ríos y estás ayudando a la gente después de una inundación a limpiar la casa, y desde ahí, dos o tres vecinas sacan la basura y la tiran directamente a la cañada, en el mismo instante que se está generando un proceso de ayuda por tema de inundación. Ahora, ¿dónde están los inspectores? Mire vecina, la primera vez, ¿cómo que usted se llama? Mire, usted es de directo de esta basura, usted está violando la norma. Se la voy a devolver, colóquela. A la próxima. La próxima. Hay problemas. Esa misma sirve de portavoz a las otras. Pero claro. Cuidado, no lo hagas. Entonces, aquí hace falta, no solo que el ayuntamiento diga que los ciudadanos son culpables con los malos comportamientos. Los cambios de cultura ciudadana se dan por un tema educativo y un tema de consecuencias. Todo el mundo se recuerda cómo el cinturón aquí bajó. Nadie lo usaba. Nadie lo usaba. Los choferes públicos usaban una media de cinturón. No, aquí. Y un poloche de cristal. Poner un poloche en el... Y fíjense que ya eso... Llegaron las multas y los cobros. Llegaron las multas y ya eso llegó hasta un nivel que ya muchos de los vehículos no arrancan hasta que tú te pones el cinturón. Y falta más todavía. Porque ya los estudios determinaron que una parte de los accidentes con condiciones trágicas dependían de la falta del cinturón. El cinturón es un elemento de protección de tu vida. Entonces, estos cambios culturales requieren de información, pero también de consecuencias. Ya que una persona que lance basura en la calle puede caer preso. Pero claro que la ley lo establece. ¿Por qué no aplican las alcaldías? Bueno... El domingo este se está haciendo. Hay gente que no cree que es un populismo esto de Diva Estado. No, no. Mira, hay que felicitar cualquier alcalde que decida aplicar la ley. Porque nosotros siempre todos vivimos reclamando leyes, normativas. Un tema de consecuencias. Y después, ¿qué le hacemos? Siempre un amigo mío dice que en República Dominicana falta una ley. La ley para que se cumplan las leyes. Sí, sí, sí. Yo sé que nosotros tenemos una brecha. No solo nosotros, en toda la sociedad hay una brecha entre la normativa y el cumplimiento de la normativa, que es la cultura consuetudinaria, con la que operamos, con la que creemos más allá de los textos que están en la vida práctica. Pero hay cosas que tienen una consecuencia en la vida de los ciudadanos, que vale la pena que las autoridades hagan el esfuerzo. Porque la gente te lo va a reconocer. En principio, va a haber un poco de resistencia de que hoy sometieron a una señora porque la encontraron tirando basura. Mira, colocó la basura el día de la lluvia y la arrastró la lluvia y sabemos de quién es. La sometieron. Yo le pido a ustedes, pídanle al ayuntamiento. Tú, Gilberto, que eres bien inquieto en eso. Que te dé cuáles son los sometimientos que esta administración hizo. Es decir, la administración no puede vivir acusando a los ciudadanos. Tiene la herramienta para educarlos. Y no la aplica. Y no la aplica. Es decir, usted no puede acusar a sus hijos de que sus hijos se comportan mal. Si usted no le aplica orden. Aparte de eso, de esas recomendaciones que usted hace, ¿por qué es que se ha hecho tan difícil implementar el sistema de drenaje en la República Dominicana? Porque todavía, año tras año, gestión tras gestión, siempre hablamos del mismo tema. Mira, yo creo que hay dos temas que han prevalecido con eso. El tema económico, porque es un tema real. Los sistemas de drenaje son costosos. Pero, como usted diga, es costoso tener redes eléctricas para distribuir la electricidad a los ciudadanos, redes de agua potable o redes de carretera. Es que el drenaje es igual. Es un servicio que solo nos damos cuenta el impacto que tiene en nuestra vida. Cuando llueve. Cuando llueve, pero cuando las lluvias se vuelven ya más frecuentes y de mayor nivel de volumen, entonces nos damos cuenta que no podemos prescindir de un sistema de drenaje, que es lo que nos está pasando. Entonces, probablemente el régimen de lluvia no era del volumen que tenemos, salvo cuando teníamos ciclones. Segundo, todavía la ciudad tenía muchas formas de drenar el agua. Y tercero, la parte económica, por un tiempo pensamos que era más económico y la ciudad se fue desarrollando. Pero en este momento, identificamos que hay un impuesto que comenzó, que prácticamente el impuesto a la propiedad inmobiliaria, cuando inició, cobraba 800 millones de pesos. Hoy, ese impuesto cobra sobre los 5 mil millones. El IPI. El IPI. ¿Qué es lo que hemos pedido? Que ese impuesto, que en todas las sociedades, y si quieres lo averiguamos, ese impuesto está asociado a la plusvalía que genera, digamos, al valor mayor que adquieren las viviendas de año en año. Y ese valor está adquirido por la calidad de los servicios que tenga una vivienda. Para que ustedes tengan una idea. Eso se dedica a la gestión municipal. Se dedica a la gestión municipal, el drenaje y todo eso. Correcto. En la mayoría de los lugares, ese impuesto, el predial, es un impuesto de carácter municipal. Pero pongamos, aquí ya es nacional. Lo que hemos pedido es que ese fondo se especialice y comience por el Gran Santo Domingo para desarrollar la infraestructura. ¿Carolina no lo está haciendo? No, porque no existe como norma. Oh, crearla. Lo llamamos al Congreso y le estamos pidiendo también que el ayuntamiento en esta gestión, a través de los regidores, proceda a someter una resolución y al ayuntamiento asumir frente al Congreso esta lucha. Porque no estamos pidiendo que pongan ningún nuevo gravamen. Es que es un gravamen que existe. Unos recursos. ¿Y actualmente esos recursos para qué? No, se usan de manera general en el presupuesto. Pero es muy bueno que tú tengas un impuesto, como digamos el peaje, que tú digas, bueno, el dinero, el peaje, se está usando en el mantenimiento. Es muy difícil para Carolina eso. Exacto. Bueno, pero es más difícil tener otro noviembre negro y 10 muertos más. ¿Tú no crees que es más difícil para todos eso? Es decir, lo que... Y se piensa en eso. Después que pasan esos muertos, a los funcionarios le olvidan eso. Y que hacen comparaciones con otras ciudades del mundo que no han tenido capacidad para estos fuertes aguaceros que se producen en... Pero, ¿cuáles? Bueno, se cita en China, en Nueva York... Pero, ¿y alguien puede compararse? Es lo que hacen las autoridades, que hacen esa comparación. Pero que vayan a la ciudad de China, que recogen las aguas, porque allá hay más lluviosos del sur, no, no. No, no, puede pasar en cualquier lugar. Mira, nadie en el mundo, está demostrado, puede estar al nivel de la naturaleza. Los cambios climáticos van mucho más rápido que los cambios de infraestructura. Ahora, todas las ciudades no se quedan para justificarse. Hacen los ajustes. Cuando vuelven y aumentan los volúmenes de lluvia por los cambios, vuelven a hacer ajustes. Eso es como en tu casa. Como una actualización. Cuando tú te casas, te mudan en una sola pieza, en una casa, porque somos una pareja. Estamos iniciando. Cuando llegan los hijos, la casa hay que ir expandiendo y hay que irse mudando. El proceso de una... Las ciudades son entes vivos que hay que irse ajustando y que la sociedad tiene que responder. El que se queda justificándose que no puede hacer la cosa, ya sabemos que se queda en el atraso. Y la promesa que hace el gobierno de colocar en el presupuesto para el próximo año la construcción del drenaje, ¿esto nos puede dar un ápice de esperanza de que efectivamente no tendremos el próximo noviembre una situación similar? Mira, yo creo que es importante que el gobierno haya reconocido, pero no es suficiente, es que el drenaje tiene que ser un sistema que va desde la normativa, porque nosotros estamos hablando de la basura, estamos hablando de la nueva infraestructura, pero le voy a poner esto, en la zona rica donde están las torres, vaya a ver al frente de una torre, que ahora la llenan de saquitos de arena para que el agua no le llene los parqueos, los soterrados, ¿por qué? Vayan a mirar esto, para cruzar, para los vehículos entrar al parqueo soterrado, las rampas que hacen, que han hecho muchas torres, pero muchas, han dejado, en vez de dejar la batea del contén, que es de 30 centímetros, para que el agua ruede hacia la parte baja, la han comprimido de tal manera para que los vehículos puedan entrar, tan pequeña que el agua no puede cruzar, cuando hay mucha cantidad de agua no puede cruzar, ¿y para dónde coge el agua? Pasa, se cruza, se le cruza para el soterrado, entonces pone en peligro la vida de la gente, hay lugares, yo decía, yo no sé si ustedes se acuerdan las imágenes cuando llovía antes que la gente vivía en la barquita, ¿qué era lo que hacía la gente? Cogía su televisor, su colchón y salía corriendo para la parte más alta, ¿qué es lo que está pasando ahora en las torres cuando dice que va a llover? La gente coge los vehículos, sale corriendo y se busca para parquearlo en la parte alta, oye, nosotros tenemos una vulnerabilidad, antes era de personas muy pobres, ahora de personas de clase media alta. Pero eso no ha puesto el problema visible ante la sociedad, porque si continuaban siendo únicamente los pobres, eso iba a permanecer por el resto de la historia. Bueno, pero de eso se trata, los cambios, digamos, estos cambios en el clima no respetan bolsillos, son para toda la sociedad y por lo tanto tenemos que buscar soluciones colectivas. Domingo, no puedo irte de aquí sin que hablemos de política, porque ustedes se reunieron al comité político recientemente en el inicio del congreso y de ahí salió mucha gente empoderada, ahí vía Margarita, ahí vía el excandidato presidencial, de que Danilo debe de continuar dirigiendo el PLD y que Charlie se vaya. Mira, yo, no, no, pero te voy a poner, te voy a decir, el propio presidente del partido, junto con Charlie dijeron que ellos cesarían en sus funciones y muchos compañeros le pidieron que continúen. Yo creo que este es un momento en el que el PLD, el PLD tiene que reconstruirse a sí mismo, este es un momento no solo de renovación, sino de reencuentro, y porque nosotros venimos de un partido que sacó casi 3 millones de votos en el 16, acerca de 500 mil votos en el 2024. Entonces, frente a los retos que nosotros tenemos, si el PLD quiere seguir siendo ese partido importante en la sociedad dominicana, que lo hemos sido para muchos de los procesos, tenemos que entender esa señal que hemos tenido alrededor de esto. Yo pienso que a un momento de que el PLD se renueve, en un esquema que si tú te das cuenta, nos obliga a pensarnos de una manera más colectiva, porque nosotros no vamos a ser hoy por sí solos la fuerza dominante que fuimos, están otras fuerzas que comparten el escenario político, y que son más, tienen una misma incidencia en un mismo electorado que nosotros, la fuerza del pueblo, opción democrática, hay muchos desprendimientos más pequeños, más grandes, que han estado incidiendo ahí. Por lo tanto, yo soy uno de los que digo, una de las opciones que tiene el PLD, además de reencontrarse, entender que para construir una fuerza importante, para dar respuesta a estos retos que tenemos, y ser una fuerza que gane las próximas elecciones como frente opositor, nosotros tenemos que trabajar en un frente opositor, que no debe ser solo de materia electoral, tiene que ser precisamente para tener una incidencia en una agenda que tiene una incidencia en el día a día de la gente, para que no sea como la gente dice, bueno, los políticos solo viven preocupándose de la política. ¿Usted tiene acuerdo que Danilo se quede? Mira, yo creo que si Danilo quiere jugar otro rol en el partido, nosotros tenemos que apoyarlo en esa visión que él tiene. Otro rol, pero dentro de la propia presidencia. Mira, puede ser dentro de la presidencia, puede ser dentro de la organización. El PRM encontró una solución poniendo a Paliza y a Carolina, ¿y quiénes son los líderes del PRM? Hipólito y Luis. Y dentro de esa renovación, ¿cuáles son los planes suyos, personales, dentro del partido? Mire, yo quiero seguir trabajando, bueno, estos temas, los temas ambientales, los temas sociales, que ya he ido desarrollando una agenda, y repaldar las autoridades que surjan del partido, que trabajen por ese proceso de reconexión que el PLD tiene que tener. Y yo lo digo porque soy partidario de un frente opositor. Por eso trabajaré, porque creo que eso es lo que demanda el momento, en un momento en que la política y la democracia, lo digo por los propios hijos de uno, no se sienten tan conectados en este momento. Entonces, nosotros tenemos como conjunto, como gente que hemos sido militantes políticos a lo largo de nuestra vida, sentarnos a ver cómo podemos contribuir, ayudar a empujar a la nueva generación. De no ser Danilo Medina, ¿quién o quiénes podrían ser los emergentes que llegarían a la presidencia del partido de la liberación? Fíjate que la gente está esperando en el partido que Danilo tome una decisión, porque Danilo es líder del partido. Bueno, Charlie Mariotti dijo ayer que él continúa firme en su convicción de no seguir siendo el presidente del partido. Mira, en el momento que ya lo anuncien firme, ustedes verán que aparecerán dos o tres compañeros de los que tienen condiciones para ocupar esos puestos, y digamos, colectivamente, el partido se encargará de coger uno de ellos para que, conjuntamente con la dirección colegiada del partido, pueda hacer frente a los retos que tenemos. Domingo, gracias. Gracias, Domingo. Señoras y señores, a ustedes también gracias por iniciar cada uno de sus días con nosotros a través de Telecentro Canal 13. Continúe con nuestra programación. Mañana a las seis nos reencontramos en una versión más de Despierta RB. Feliz resto del día.